Hacemos el llamado al hombre nacido en las patas y la alparagata, el hombre del cuero de la nariz, el hombre de yo no me quiero morir, de plateño, plateño, un hijo de pobre, una representación de este pueblo criollito en el pie de Montellanero, recibamos con un merecido aplauso a Miguel Ángel el Chicoaco Sabanero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 con el agua de Nahue, a mi madre y a mi padre aquí quieren su reemplazo y no defraudaré, humilde como me criaron, así es para dejar más y por nada cambiaré, en este llano aquí quedará mi resto, porque en una tumba mucho me tendrás que ver, cuantos amigos llorarán por mi partida, acompañando el dolor de mi mujer. Es donde todo se acaba, de esto nadie se salva y nada se puede hacer, ni el más rico ni el más grande, aquí quieren decir que lo haga o que lo pueda detener.